Son interpretaciones de las obras de los grandes muralistas musicales, pero con la visión, con el talento orgánico, creativo y casi nato de los grafiteros, son sus propias versiones. Tiene algo de relación con el mural de Jorge Guantález Camarena, que es la liberación. Entonces nosotros estamos aquí mostrando algo de la liberación del pueblo mexicano. Estamos mostrando a algunos indígenas que se liberan de las cadenas. En el Palacio de las Bellas Artes, famoso por sus murales, los de Rivera, Orozco, Tamayo, Montenegro, González Camarena y Rodríguez Lozano. La idea es sacar los murales que están en el museo, nuestra colección permanente, a la calle y llegar a otros públicos. 60 jóvenes, aerosol en mano, dedicaron tres días, viernes, sábado y domingo, para pintar 15 murales, con su especial lenguaje visual, sus conceptos, su crítica social. El título de la obra se llama Represión en el Bicentenario. La mayoría de nosotros tenemos muchos años pintando, dedicamos la vida todos los días, todas las noches. Cubrieron con sus trazos 150 metros cuadrados de mamparas que circundan al Palacio de las Bellas Artes. Esto, en lugar de que sea un problema de ilegalidad, sea algo de manera legal y que nos permitan hacerlo y abrirnos cada vez a más espacios en nuestra Ciudad de México. Primero, los jóvenes, 58 hombres y dos mujeres, tomaron cursos de extensión plástica y sensibilización sociocultural sobre el graffiti y para conocer las técnicas de los grandes muralistas mexicanos. Estamos haciendo un mural acerca de la represión del pensamiento. Siempre, siempre va a haber críticas, pero la gente con criterio sabe lo que es arte. Y pues para mí es arte, lo hago con pasión, es lo que me gusta y lo plasmo ahí. Contra la pared se llamó esta pinta, que organizó la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el Museo de las Bellas Artes y un patrocinador de pintura. Los murales se realizarán más de dos meses aquí exigidos, después irán a otros espacios culturales de la Ciudad de México. Marisa Rivera, Noticieros Televisa.